hermano que se baje el vehículo que descienda del vehículo que descienda del vehículo que descienda del vehículo descienda del vehículo No, no, de ejemplo, hijueputa, de ejemplo De ejemplo, de ejemplo, hijueputa ¿Cuál de ejemplo? ¿Está borracho en un vehículo? ¿Cuál de ejemplo? ¿Cuál de ejemplo? No lo manejo, vale, no lo manejo Pero mira mi camisa ¿Le falta el respeto? ¿Le falta el respeto? ¿Qué no? Oiga, oye, ¿qué es lo que le pasa, hermano? ¿Qué es lo que le pasa, hermano? Eso sí ¿Qué es lo que le pasa? Eso sí, hijueputa ¿Qué es lo que le pasa? Mira, mira, mira ¿Qué es lo que le pasa? ¿Me pegaron? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? No, no, no ¿Por qué le pegan? Que no, que se atropelle Que no, que se atropelle Que no, que se atropelle a una familia Que se atropelle a una familia en piedra pintada No, usted no es más hombre que yo, hermano Pero porque no pegaron policía No, no, usted no es más hombre que yo Y yo tengo plata Venga, central ¿Qué pasó con las unidades de la norte? Sí, grave Yo tengo plata y su puta Eso También Pero no le faltaba respeto Usted 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 me coñó y me dañó mi camisa Porque está borracho Porque está borracho Yo respondo Porque está borracho Está borracho Y se lo vuelve a ofrecer a la policía Venga, central ¿Qué pasa con las unidades de la norte? Yo, marica Yo soy más hombre que yo Para que sí Yo soy más hombre que yo Y su puta Para que sí Porque ¿sabe qué? Yo soy más hombre que cualquiera también Yo soy más hombre que cualquiera ¿Qué no? Dese cuenta cómo está borracha Cómo está borracho Miren No, no, no Miren lo que están defendiendo ¿Qué respeto? Miren lo que están defendiendo Que no Vea Que se atropelle una familia En pie de la pintada Una señora de edad Se voló dos veces en el semáforo ¿Qué pasa con las unidades de tránsito? ¿Qué pasa con las unidades de tránsito? ¡Suscríbete al canal!